Carlos es muy bueno casi lo que transmite ahora ya lo transmitía yo me acuerdo cuando en Benjamines ya ya lo llevé que esa humildad esa tranquilidad esa serenidad sobre todo Carlos es es muy buen chaval al principio pues con él te puede parecer un poco serio pero cuando agarres confianza es muy divertido muy gracioso y bueno yo estoy muy orgulloso de que sea el compañero y le tengo mucha presión Carlos muchas felicidades por los 100 partidos con el Valencia aún me acuerdo cuando éramos pequeños y jugamos a las cartas y nos hacías trampas a mí y a mis amigos y ahora a punto de ganar la final venga muchas felicidades y a ganarla vamos mi Valencia este es mi santuario hombre ya que está aquí la cámara Carlos una cosa felicidades porque porque vas a hacer 100 partidos con el Valencia no todo el mundo lo hace pero tú harás 100 200 300 más porque porque eres en el Valencia bueno enhorabuena por tus primeros 100 partidos con el Valencia que esperemos que sean muchos más juntos y nada me trae bastante buenos recuerdos porque hace nada estábamos pidiendo entradas en tribuna en Vestalla para poder ver los partidos y ahora estás jugando tú esos partidos incluso y después cuando acababan las clases estaba ahí tu abuelo Rafael con la furgoneta esperando para salir pitando a entrenar estoy súper orgulloso de ti como persona y como futbolista eres un ejemplo nada tío que me da mucha pena no poder estar ahí para celebrarlo contigo pero bueno los dos sabemos que todo esfuerzo tiene su recompensa y que seguro Carlos muchas felicitaciones por los tus 100 partidos un abrazo crack un abrazo muy fuerte Carlos venía aquí a hablar sobre esos 100 partidos pero no me esperaba esto y bueno la verdad que gracias a todos ellos llegué con siete años y me ha costado mucho llegué debuté en Anoeta en un momento complicado y a partir de ahí he disfrutado mogollón he tenido momentos muy buenos he tenido momentos malos creo que a todo futbolista le pasa doy las gracias a todos los que los que siempre han estado conmigo el apoyo incondicional es es lo que nos nos lleva a lo más alto hace nada la temporada pasada final de temporada pasada hacía 50 partidos creo y bueno ahora estamos aquí pues celebrando que hago 100 y justo el año de centenario que es una fecha bonita y espero que hayan 100 más y mucho más desde el principio de temporada yo creo que yo hablé de que me gustaría conseguir algún título con el valenciano cualquier momento este año precisamente pues tenemos la posibilidad de copa al rey este año en champions la verdad que bueno ha sido la competición yo creo que mejor se me ha dado también son momentos que se te quedan no porque pasas de de verlos en la grada de mover la lona en el centro del campo y pasas a escuchar el himno y a marcar goles yo el del celta es el que creo que más disfruté porque además fue un partido completo que servía el 3-2 fue para ganar además estábamos en una situación delicada que si ganábamos pues salíamos un poco de esas zonas de abajo y un partido la primera vez que me está ya corrió mi nombre y bueno son cosas bonitas que se quedan la academia de valencia siempre ha sacado muy buenos jugadores al final es importante no que suba gente que esté identificada con el club con la afición a la afición también le gusta y seguro que siguen subiendo se trabaja muy bien en la escuela y yo la verdad que guardo tengo muchos retos por delante es un final de temporada muy bonito sobre todo el año del centenario no es verdad que no empezamos muy bien la temporada pero pero bueno ahora estamos yo creo que en uno de los mejores momentos si no el mejor y bueno tenemos el reto de la copa del rey tenemos el reto de conseguir en liga pues llegar a puesto champions en europa league pues intentar seguir pasando eliminatorias y llegar lo más lejos posible